Si recuerdan el otro audio que hicimos del video, vamos a estar arreglando la otra parte Ok, vean, vamos a seguir haciendo, pues, ¿cómo está? ¿no le dije? Vean, la otra parte está en mi video de YouTube, por favor, denle like y sígueme, por favor Sigan, no me acasa, miren, todo eso no lo voy a pagar yo A ver, oh, me falta comprar muchas cosas ¿Lo vamos a pausar todo eso? Ok, vamos, voy a pausarlo un rato para ganarme más dinero Ok, chicos, pues, me gané un poco de dinero Y, miren, vamos a ir A ver, con este dinero, pues, me puedo, no sé, encontrar algo, no sé Ay, siempre cuando paso aquí, no sé A ver, ¿qué es esto? Una piscina Un árbol Ay, sí puedo comer en la piscina Yay Es una piscina Bravo, una piscina Una barca tan chiquita No, eso no lo creo yo Eso no lo creo yo No lo creo yo Mi bolsa Miren Cuídate, ya te lo doy Este es un estuato ¿Y para qué quieres estuato? No Pero, chicos, no sé si voy a terminar la casa o en otro episodio No sé si lo voy a terminar ahora Porque, ¿saben? Miren, me falta bastantes cosas Me cuesta ganarme tanto dinero Ups, no quiero bastar Robux Vean Se escucha un poco de ruido porque en la sala están viendo tele Ah, ok Chicos Yo no quiero bastar mi dinero ya Ya no ¿Qué es esto? Luz Tan caro Voy a gastar mi dinero Ok Vamos a entrar Azúcar Azúcar Ok ¿Qué es esto? Ok Vamos a ganar dinero Mira, chicos No entiendo Yo creo que ya que está aquí voy a dejar el video O no Entiendo Porque, o sea Vean A mí no sé Por favor, suscríbanse Que quiere ver más Más de sus videos De Roblox Por favor Denle like Y suscríbanse Ok No sé A ver Este juego da mucho dinero Es que ¿Se cansa uno? No sé cómo decirles Pero sí Listo, chicos Pues Si les gustó mi video Denle like Suscríbanse Los quiero mucho Por favor Besos Gracias Gracias Gracias.